Quiero alabar, quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Amor, Padre, al estar en tu presencia, siento el deseo de adorarte, pero los afanes de este mundo me separan más de ti. Yo sé que no hay nada más sublime que estar a tu lado, mi Jesús. Dios, quiero que tú cambies todo aquello que me impida verte a ti. Y quiero alabar, quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Padre, cuando estoy lejos de ti, siento que la vida se me va. Vengo de rodillas a pedirte, Cristo, que me des de tu poder. Y así, con mi vida y con mi canto, por siempre te adoraré. Y quiero alabar, quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Quiero estar en tu presencia, contemplar tu santidad, quiero dar toda obra, quiero proclamar hoy tu gran verdad. Y quiero alabar, quiero adorar a Cristo el Señor, quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Quiero alabar, quiero adorar a mi Salvador. Quiero exaltar, quiero adorar a mi Salvador. Si la enfermedad hoy te azota y las deudas acobian tu ser, no tienes paz. Si en tu caminar nada te sale bien, aférrate a Jesús, no hay vida sin Él. No hay vida, no hay vida, no hay vida sin Jesús, no hay vida, no hay vida sin Jesús. No hay vida, no hay vida sin Jesús. No hay vida, no hay vida sin Jesús. Puedes tener riquezas, más no la paz. No, 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 no. Y aunque estés entre muchos, sientes soledad. Si no, 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 no hay vida sin Jesús. Es que no, 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 no. No hay vida, no hay vida sin Jesús. 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 Por más que busques no hay. No hay vida, no hay vida. Si en tu camino Él no va contigo. No hay vida, no hay vida sin Jesús. Cuando comprendemos que la vida sin Jesús es nada, es que entonces entenderemos que a pesar de nuestros problemas vamos a estar tranquilos. No hay vida, no hay vida sin Jesús. 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 No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida Si en tu camino Él no va contigo No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida sin Jesús Sumido en la miseria y la maldad En angustia e inexplicable ansiedad Y los vicios no encontraba a controlar Como un zombi andaba en la sociedad Hasta que llegaste tú, Jesús, a mi vida Ganando y curando toda mi herida Por favor camino en otra dimensión De la nada al todo, Cristo me ha llevado Todas mis angustias, Él me ha quitado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Y queda demostrado que sin Jesús no voy a ningún lado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Problemas y ansiedades, Él me ha quitado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Y queda demostrado que sin Jesús no voy a ningún lado Hoy camino por doquiera y libertad Hoy mi copa rebosta del gozo que da Jehová Ni los vicios ni ninguna tentación Me apartarán de Dios, su gozo es mayor Porque llegaste tú, Jesús, a mi vida Sanado y curando toda herida Por favor camino en otra dimensión De la nada al todo, Cristo me ha llevado Todas mis angustias, Él me ha quitado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Y queda demostrado que sin Jesús no voy a ningún lado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Problemas y ansiedades, Él me ha quitado Problemas y ansiedades, Él me ha quitado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Y queda demostrado que sin Jesús no voy a ningún lado De la nada al todo, Cristo me ha llevado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Problemas y ansiedades, Él me ha quitado De la nada al todo, Cristo me ha llevado Problemas y ansiedades, Él me ha llevado Y queda demostrado que sin Jesús no voy a ningún lado Problemas y ansiedades, Él me ha llevado Y le preguntó, hay alguien de la casa de Saúl, quien yo pueda ayudar Recordándome del pacto, que hice con mi amigo Conatán Quiero hacer misericordia, honrando su amistad Y si vale, respondió, ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad, la miseria en realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar de pavor David pregunta a Siva, háblame más de este hombre Por favor, ya dígame su nombre Señor, se llama metido ser, mas él no puede andar Es impálido Señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Dile a Betis y José, que el rey lo mandó a llamar Lo que era tuyo, te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a Lodebar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Lo que era tuyo, te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa Lodebar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar 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 Y nosotros le llevamos a la cruz a morir Allí le despreseamos y le hicimos sufrir La sangre que en la cruz el vertió Que en vez de condenar Vino a dar salvación Puro y santo Hijo de Dios Vino en forma de un bebé Desde el cielo Él descendió Y su trono Y su trono Allá de cor Hasta la tierra Él traerá Así cantaban Los ángeles Aquí vivió Nuestro Señor Para mostrarnos su bendición Y nosotros le llevamos a la cruz a morir Allí le despreciamos y le hicimos sufrir Y la sangre que en la cruz el vertió Que en vez de condenar Vino a dar salvación Furo y santo Hijo de Dios Vino en forma de un bebé Desde el cielo Desde el cielo Él descendió Y su trono Allá de cor Paz a la tierra Él traerá Así cantaban Los ángeles Aquí vivió Aquí vivió Nuestro Señor Para mostrarnos su bendición Y nosotros le llevamos a la cruz a morir Allí le despreciamos y le hicimos sufrir Y la sangre que en la cruz Él vertió En vez de condenar Vino a dar salvación Él vino aquí Para curar al enfermo Él vino aquí A darnos su bendición Él vino aquí A darnos paz Y consuelo Él vino aquí Él vino aquí A darnos la salvación Y nosotros le llevamos a la cruz a morir Allí le despreciamos y le hicimos sufrir Y la sangre que en la cruz Él vertió Que en vez de condenar Vino a dar salvación 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 Mi casa y yo Serviremos a Jehová Y cada día Invitaremos a Jesús A que reine en el hogar Para que tengamos paz Y estemos listos A servir a los demás Tú también decide hoy Sin vacilar Y consagra a tu familia En el hogar Y el Espíritu de Dios En tu casa vivirá Y así juntos Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Ya decidimos serle fiel al Salvador Aun en pruebas o dolor Llantos y tribulación Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Adoraremos a Jehová Y cada día Y ahora haremos más y más Y la Biblia Le estudiaré El Espíritu Venderá Para entonces Preparado siempre está Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Ya decidimos serle fiel al Salvador Aun en pruebas o dolor Aun en pruebas o dolor Llantos y tribulación Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Ya decidimos serle fiel al Salvador Aun en pruebas o dolor Llantos y tribulación Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Ya decidimos serle fiel al Salvador Aun en pruebas o dolor Llantos y tribulación Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Serviremos a Jehová Ya decidimos serle fiel al Salvador Aun en pruebas o dolor Llantos y tribulación Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Ya decidimos serle fiel al Salvador Hagan pruebas o dolor, llantos y tribulación Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos Yo voy, ya el camino es corto Vamos, voy, vamos, voy Vamos en rumbo Figuacaná Yo voy, ya el camino es corto Vamos, voy, vamos, voy El camino estrecho debemos andar Con la vista puesta en Canaán Muchos por la puerta ancha entrarán Yo por la estrecha quiero entrar, quiero entrar Yo por la estrecha quiero entrar Rumbo voy, rumbo voy, rumbo voy a Canaán Cristo el capitán va al frente, va guiando Nada parará su crey que va a Jerusalén Vamos hermanos, vamos a Canaán, vamos hoy Ya rompe el camino es corto Ya rompe la alba y viene mi Señor nuestro Dios estrecha quiero entrar y en aquel gran día los sangres de Dios nos darán la bienvenida y dirán como dice el Salmo 24 alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Alza puertas eternas y entraremos a Jerusalén. Alza puertas eternas, marcha al frente nuestro Rey. Cristo el Capitán va al frente, va guiando, nada parará a su creer. Alza puertas eternas, y entraremos a Jerusalén. Alza puertas eternas, marcha al frente nuestro Rey. Cristo el Capitán. ¡Gracias! 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 Filmmay 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 Faltaba todo, solo tenía un poco de aceite en una vasica dentro de la casa, faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa, ni uva y sin nada, ni uva y sin nada. El pueblo así hablaba, faltaba amigos, y solo algunos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban, estos así le hablaban. Queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos, y ella lloraba, ni uva y sin nada. Ni uva y sin nada, el pueblo así hablaba. Pero Dios la escuchó llorando y se conmovió, e hizo que ella se acordara del profeta fiel. Ven, entonces la viuda fue en busca del liceo. Ven, dijo el profeta, si Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir, que va a cambiar la historia. Y a partir de ahora, traigan más vasijas, porque el aceite va a multiplicar, hasta transportar. Ahora, ahora. Tus hijos no serán esclavos y no deberás, siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba, ahora va a sobrar, la viuda que lloraba, ahora va a cantar, donde no había nada, ahora hay de todo. Aquellos que cobraban, ahora pagarán el fuego que era frío, está quemando, el granero vacío, está rebosando. Quien te vio sufriendo, ahora puede ver a nuestro Dios sobrando, ahora, ahora. Pero, Dios la escuchó llorando y se conmovió, Él hizo que ella se acordara del profeta fiel. Entonces, la viuda fue en busca de Eliseo, ven, dijo el profeta, si Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir, que va a cambiar la historia. Y a partir de ahora, traigan más vasijas, porque el aceite va a multiplicar, hasta transportar. Ahora, ahora, tus hijos no serán esclavos, sino deberás, siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba, ahora va a sobrar, la viuda que lloraba, ahora va a cantar, donde no había nada, ahora hay de todo. Aquellos que cobraban, ahora pagarán el fuego que era frío, está quemando, el granero vacío, está rebosando. Quien te vio sufriendo, ahora puede ver a nuestro Dios sobrando, ahora, ahora. No importa por lo que estés pasando, el Señor quiere bendecirte, ahora. Estamos en victoria, seguimos en victoria, vivimos por victoria. Que Cristo da, estamos en victoria, seguimos en victoria, vivimos por victoria. Que Cristo da. Levanten las manos, levanten las manos y alaben sin temor, que estamos en victoria, victoria en el Señor. Para el de un año, o el de setenta, y el más de cien, victoria hay. Para el negrito, para el blanquito, y para el chinito, victoria hay. Estamos en victoria, vivimos por victoria, vivimos por victoria en el Señor. Estamos en victoria, vivimos por victoria, vivimos por victoria en el Señor. Gracias por ver el video 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 Yo te doy la luz de la salvación. Mi sangre derrame para darte vida, por amor todo lo soporté. Y nada cambiará, mi amor, hacia ti. Me diste lágrimas, mas yo te doy mi paz. Me diste gran dolor, mas yo te doy canción. Me diste crueldad, mas yo te doy bondad. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz. Me diste lágrimas, mas yo te doy mi paz. Me diste gran dolor, mas yo te doy canción. Me diste crueldad, mas yo te doy bondad. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz de la salvación. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz. Me diste crueldad, mas yo te doy la luz. Hoy en día la fe se ha perdido Y la esperanza parece no existir Mucha gente sufriendo en el dolor Y familias destruidas sin amor Por la fe contemplarás lo imposible Por la esperanza que solo existe en Jesús Esta fe y esperanza te dará Aquel gozo que Satán te arrebató Fe y esperanza Necesita este mundo para vencer Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Por la fe y la esperanza en Jesús Fe y esperanza Necesita este mundo para vencer Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Por la fe y la esperanza en Jesús Fe y esperanza Fe y esperanza Por la fe podrás vivir con la esperanza De que Jesús tu familia cuidará Esa fe y esperanza te dará Aquel gozo que Cristo prometió Fe y esperanza Necesita este mundo para vencer Necesita este mundo para vencer Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Por la fe y la esperanza Por la fe y la esperanza en Jesús Fe y esperanza Fe y esperanza Necesita este mundo para vencer Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Por la fe y la esperanza en Jesús Fe y esperanza 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 Quiero alabarte Que sean lo grato a tus oídos Quiero alabarte No tengo términos Que expresen tu amor Tu compasión Y la gratitud Que hay en mi corazón No es suficiente mi canción Para expresar de tu amor Esta vida no alcanzará Para declarar tu majestad No bastaría la eternidad Para hablar de tu bondad Para hablar de tu amor Y agradecer de lo que has hecho en mi Señor Quiero palabras Me falta inspiración Siento que no estoy completo Si no eres mi escritor Que con tu sangre La escribas en mi corazón Que queden grabadas Con tinta santa De tu manantial de amor No es suficiente mi canción Para expresar de tu amor Esta vida no alcanzará Esta vida no alcanzará Para declarar tu majestad No bastaría la eternidad Para hablar de tu bondad Para hablar de tu amor Y agradecer de lo que has hecho en mi Señor No es suficiente mi canción Para expresar de tu amor Esta vida no alcanzará Para declarar tu majestad No bastaría la eternidad Para hablar de tu bondad Para hablar de tu amor Y agradecer de lo que has hecho en mi Señor Tu canasta Y agradecer de tu amor Yo estaba allí, contemplé aquella escena cruel. Él estaba en el madero clavado, muriendo en la cuenta cruz. Yo vi su tierra en un rostro, y se veía pálido allí, y todo fue por mí. Él se entregó, y no le importó, su gloria pecó por mí. Mi Señor murió allí, clavado en la cuenta cruz. Por mí, que soy pecador, yo no merecía el perdón, y todo fue por mí. Yo estuve allí, y desde lejos, pude ver los clavos, los látigos, la corona de espina. Y pregunté, Señor, ¿por qué todo esto? Él me miró, y con una voz tierna de compasión me dijo, todo esto fue por ti. Seguí observando aquella escena, que allí sufrió por mí. Y así yo comprendí, su gran amor por mí. Lo vi morir, 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 para darme el perdón. El perdón, mi Señor murió allí. La pato en la cuenta cruz. Por mí, que soy pecador, yo no merecía el perdón, y todo fue por mí. Todo, 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 todo fue por mí. Gracias.